Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidas al canal, espero de verdad estar en un día maravilloso, lleno de mucho amor Ya estamos empezando las épocas de posadas, fiestas, dale, dale, dale Hoy ando como que sí, como que no, como que sí, como que no, como que me falta algo, que me falta, que me falta Que me falta, ya sé, ya lo vieron, me faltan pestañas, yo les voy a enseñar a hacer Cómo hacer pestañas estilos, estilos, estilo mink Y cómo ponérselas si tú no sabes o si sabes pero se te dificulta mucho, te voy a dar como mi truquito Es algo súper sencillo pero de verdad que les va a resolver mucho en estas épocas que yo sé que nos queremos ver chulísimas La verdad es que a mí siempre me ha gustado tener pestañas postizas, siempre, toda la vida como que me ha gustado No utilizaba las que utilizo ahorita, utilizaba otro modelo de pestañas Pero ahorita ocupo como varios tipos de modelos, como que no siempre ocupo las mink De las que he comprado últimamente que son de la marca Lurela que me han encantado Creo que se me hacen unas pestañas muy bien fabricadas a muy buen precio a diferencias de otras mink Que me ha costado verlas en 400 y 500 pesos un solo par de pestañas Esta es la marca que yo compro que se llama Lurela Y como pueden ver son unas pestañas hermosas, estas son mink Pero antes de que salieran las mink y que ellas llegaran a mi vida Yo siempre ocupaba de estas pestañitas y nunca las voy a dejar de ocupar Porque siempre estuvieron conmigo en los momentos difíciles Estas me cuestan súper económicas, 5 dólares Pero las compro a mayoreo Su precio normal, desconozco el precio Si lo investigo antes de subir este video se las voy a dejar por aquí Porque desconozco cuánto cuestan en el mercado A mí me cuestan 5 dólares Porque son, creo que son las más caras Hay de 2, de 3 y de 5 dólares a mayoreo En una tienda de Ensenada, Baja California Ahorita yo estoy radicando en Oaxaca y aquí no las he visto Le he ocupado como dos veces porque yo no dejo de ocupar mis marcas anteriores Que las amo con el alma Y les voy a decir una razón por la que amo estas pestañas Son súper ligeras Yo me las pongo y puedo andar todo el día Sin que yo sienta que traigo un pesor en mis ojos Que es un contra de las mink Que si ya estás acostumbrada y las amas Yo creo que va a ser fabuloso y no te va a molestar personalmente Cuando ya pasa mucho tiempo Yo no me he hecho base por lo mismo Porque soy muy, o sea, me encanta maquillarme Pero no me he hecho ciertas cosas Porque lo siento como plasta Y lo mismo ocurre con las pestañas mink Y miren, estas son las otras marcas de pestañas De la marca Diamond Y también hay otra marca que se llama Amoros Que también me encantan Y que ya se las he mostrado La marca Amoros es mi favorita Pero tampoco conseguí aquí Ya se me acabaron Y son las WSP o SL Les voy a dejar aquí el modelo que siempre he ocupado Y esas las convierto en mink Porque junto dos pestañas Anteriormente lo que hacía era Comprar una básica Que es decir, una de este tipo Y yo le ponía las pestañas de grupito de tres Que también aquí le voy a dejar la foto Para que sepan cuál es Y lo que hacía pues obviamente era engrosarla Y yo las iba despeinando Conforme iba colocando cada grupito de tres pestañas Es la número 82 Está súper bonita Y la verdad es que me encantan Muy naturales Muy naturales Y voy a estar ocupando la número 38 Que esta está hermosa Lo que vamos a hacer Es agarrar un cepillo Sin despegar la pestaña de la base Y le vamos a maltratar La vamos a regañar A ver Chamaca, grosera Vas a ver ¡Levanta los zapatos! Como si fuera tu mamá Cuando no te levantaste No hiciste tarea No hiciste trabajo O sea, si te está medio maltratando La vamos a maltratar Para que se despeine Y que des efecto mink Entonces la empezamos a maltratar tantito Sin que se pasen de lanza No me las vayan a matar Se supone que las mink Duran hasta 30 puestas Pero yo nunca he ocupado Una pestaña 30 veces Así que no les puedo confirmar Esa hipótesis Sin embargo Estas yo me las pongo así Así Sin que sean dobles Así en sencillas Me duran 5 o 6 puestas Perfectamente Y le puedo seguir dando hilo A la hilacha Esa es la despeinada Y esa es la que vamos a despeinar apenas Hacemos lo mismo Con la otra pestaña Que como pueden ver Esta la agarré un poco más corta Aquí como pueden ver Ya junté las dos pestañas Y me quedaron estas pestañas dramáticas Que es lo que yo estaba buscando Pero recuerden Que para poderla hacer Ocupé una con efecto natural Como esta Que vean Ahí están las dos ¡Suscríbete! 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 El resultado final de la pestaña que hicimos dependerá mucho del modelo que escojamos de pestañas para poderlas unir. Como tengo pestañas de paraguas, lo primero que hago yo es enchinarme antes de colocar la pestaña. Como son de paraguas, nada más para que no se me vengan otra vez para abajo, le pongo una cosa de nada de máscara de pestañas. Mi favorita, como ya saben, es esta de prosa que aparte es de las cosas más bellas del mundo. Yo utilizo este que ya está muriendo. Vean, está muriendo, es de la marca Duo y me encanta. Y antes de pegarla, lo que yo siempre hago, chicas bellas, hermosas de mi amor, es como secarlos para que el pegamento no esté completamente fresco y al estar un poco pegajoso, pegue completamente bien. La pestaña es muy larga a tu ojo, necesitas recortarla. La verdad es que yo no tengo mucho problema con esto, casi siempre me quedan al ras, pero de lo contrario te recomiendo que lo recortes para que no salga de la órbita normal. Y bueno, lo primero que hago es colocarla en medio del ojo y después coloco los extremos, primero con la colita y luego con el lagrimal. Para poderlo sujetar bien y para poderle darle precisión, lo hago con un pasador. Esa técnica nunca me falla, a mí se me hace súper fácil y lo puedo manipular muy bien. Tanto para el lagrimal, que es la parte que más me cuesta, si te lloriquea el ojo mucho, trata de poner antes de pegar esto, un poco de polvo translúcido. Y la primera que estoy pegando es la Mink de la marca Lurela, que ya compré para que ustedes vean la diferencia. Mucha diferencia entre una que haces tú, que te cuesta entre 30 y 40 pesos, porque cada pestaña me costó 15 pesos a 20 en el mercado, a la marca Lurela que su precio normal es de 150. Pero todo depende de los gustos. Y así mismo pego la otra pestaña, que es la que nosotros hicimos, la que armamos pegando las dos. Y bueno, espero les guste mucho esta técnica y ustedes lo pueden hacer como gusten. No tiene grado de dificultad, pero les quería mostrar mi forma de hacerlo. Y lucen fantásticas. Con cualquier look le da una mirada demasiado preciosa al ojo. Este es el resultado final, espero la verdad les haya gustado mucho. A mí me encantan las pestañas postizas. Pues si quieren algo más natural, nos cortamos el cabello así, y te haces tus pestañas postizas de pelo 100% natural. No es cierto, nunca lo voy a hacer. Yo vi un video y estuve así de hacerlo y dije, ¿qué haces loca? ¿Qué haces? Pero bueno. Si les gustó, no olviden hacerlo. Y si lo hacen, me lo dejan saber. En Instagram me manda como fotito de lo que ustedes hicieron y de cómo se las pegaron y de cómo se les ven. Porque sé que se les va a ver súper hermoso. Me encantaría que todo el tiempo fuera Navidad, que todo el tiempo sintiéramos ese espíritu que no son las luces, no es el arbolito, no son los regalos, no es el estreno. Es algo más que anda en el aire y que las personas transmitimos por el simple hecho de que sabemos que se acerca esa fecha especial que nos une como familias, nos une como seres humanos y nos une como personas. Si ustedes se quieren ver chulas por fuera en estas épocas, no olviden también verse chulas por dentro. No olviden curar el alma, sanar el corazón, liberar todas las cosas malas y llenarla de cosas positivas. Federica Peluche, con permiso, mi hija, da mi chance. ¿Por qué? Ay, nomás. Qué elegantiosa, qué elegantiosa con el peluchauer. Y bueno, muchas gracias por todo su cariño, por todo su amor. Nos vemos en el próximo video. Bye, bye. Chau.